Simplemente, yendo, tan tan, para afuera, ok, tan 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 tan, ah, 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 en arco leggermente la parte sota de la esquina, ok, tengo que hacer un pequeño arco con la parte de abajo, ah, 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 sin perder mi posición, ok, de nuevo, última vez, y vamos adelante porque yo les tengo preparado un montón de cosas, jajaja, la última vuelta, ok, ta ta, solo hueso, última y cuatro a ocho, ok, los últimos cuatro a ocho, dos en acento, dos en acento, ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ¡sí! Ok, dura de Daddy Yankee, dura de Daddy Yankee, dura, me encanta, ok, nueve, grande, Mónica, saludo, Manny, lo importante es hacerlo, ahora vamos a ir a tierra, y vamos a hacer plank, tíralo, un segundo tapetín, una toalla, lo que tengan, si quieren, apoyen en tierra, ok, yo lo hago solo para los brazos, o una toalla, un tapetín, lo que quieran, ok, mira, plank, alto, fuerte, plank, bajo, fuerte, plank, bajo, fuerte, ok, vámonos, vamos a hacer un paso arriba y un paso abajo, vamos a hacernos unas guerreras bien fuertes, de le doy, aquí, mira, mira, voy a tierra, bajo, con mis manos, aquí, ok, y la cadera de lado, Ok, mira lo La de, muer Es un jiggle Ok Ok, sono sempre incidiantes Ma me lo facciamo più di visita Attualità Attualità Chego Ok Mano Abro No molto aperto A la parte del spade Ok No muy abierto Sembra facile Siempre así Ok Tan, 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 tan En que es esta Con los codos, con el gomito, ah, ah, ah. Estos son ejercicios para hacer por lo menos dos veces a la semana si quiero hacer twerk. Pero si no quiero hacer twerk, si no quiero bailar twerk, igualmente, son movimientos que ayudan muchísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Me pongo aquí, pongo mis codos. No los metan directamente en el piso, porque yo, por ejemplo, tengo la piel muy delicada y enseguida se me raspa, ¿ok? Metete un cual cosa, una sugar man, un cushion o cual cosa. Estos son en el plán que es difícil, ¿ok? Ya, ya el plán solo, ya el es difícil. Puedo esto ya que, y el resto. ¿Ok? ¿Tú me estás haciendo fotos? No, porque no me piensas ¿Ve? Me mata una bruta, a ver Probiamo Oye, Vamelio, se mueve, brava, Elisa Mamá, no lo facciamo si mueve Hola, hermoso bailas, lo intentaré Claro que sí, solo un beso Salta, argentino, un beso Marcela, te ves bellissima Muchas gracias, Carla No se mueve propio, claro que se mueve De nuevo, vamos a hacerlo Es fantástico, fue tanto bien Dios, cuánto estoy despeinada hoy Pues muy bien, va bien, no importa Ok, vamonos De nuevo esto, eh Probamos Vamos a ir a tierra Recuerdo El musical De nuevo Voy con los codos Ok, ahí Me muevo, me meto diagonal Así nos vemos No, 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 es que aquí se puede No hay que irse a la pascada Con las manos No te las manines No te las manines Ok, a mí se lo voy a dar Vámonos Vámonos Pruebo Solo una piedra, ¿no? Simona De nuevo Por qué no ha vuelto Vamos No te lo voy a dar No te lo voy a dar No te lo voy a dar Lo tenemos que hacer muchas veces No te lo voy a dar